El municipio de Arauquita fue el epicentro de la exitosa jornada comercial que permitió a más de 150 campesinos de la región llanera generar nuevas relaciones comerciales con empresarios de Corabastos y Centroabastos, quienes se desplazaron desde las ciudades de Bogotá y Bucaramanga en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana hasta esta zona del país, donde dejaron sobre la mesa más de 80 posibles compromisos de compra, cumpliendo así con el objetivo de este magno evento, que es el de fortalecer la producción agrícola y la economía de la región con apoyo de entidades del orden departamental y municipal, impulsando así la comercialización sin intermediarios. Después de haberse realizado la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Arauquita, venimos apoyando a estos pequeños productores para que puedan expender los diferentes productos de la región, como el cacao, plátano, yuca, frutas, quesos y artesanías. Un ejercicio mancomunado, lograr apoyar a los pequeños productores, a los pequeños campesinos. El Ejército Nacional sigue trabajando por el departamento de Arauca, porque Arauca hay que andarla para amar. Sigo agradeciendo al Ejército Nacional y a su programa FEDE en Colombia para que esto se siga manejando y que esta comercialización que se viene haciendo, este engranaje o este enlabón que hacía falta, se pueda articular de una forma de que aquellos empresarios, aquellos comerciantes o aquellos productores que no han tenido la posibilidad de estar con el interior del país, pueda servir para que de esta misma forma sirva para la calidad de vida, que es el único objetivo y la única forma para llegar a encontrar la paz en Colombia. Este es un esfuerzo muy importante que ha hecho el Ejército Nacional, el cual moviliza a una cantidad de personas para logística, para atraer a los productores, para atraer a nosotros los comerciantes y para atraer a diferentes sectores a conocer en cada lugar. Agradecemos en realidad al Ejército Nacional, al Ministerio de Agricultura y a todas las personas que están vinculadas en esta hermosa labor. De este modo, el Ejército Nacional con el programa FEDE en Colombia ratificó el compromiso que se tiene con el Departamento de Arauca para aportar al progreso, desarrollo y reconstrucción del tejido social en esta esquina de la Orinoquía colombiana.